¡Hola! Hola Tengo que mostrarle el despacho donde trabajaba Elena Hollanda ¿Ah, sí? Subí, no sabía que ella trabajó en ella Yo me acuerdo de otra casa Yo me acuerdo de otra casa Sí, en la casa, en la maison de Montmartin Montmartin, eso sí me acuerdo No, pero acá... Estaba en ese lugar En ese lugar Subí, subí, subí a la puerta abierta ¡Uf! Otra casa Que se se enteró Que se se enteró Que se enteró La puerta abierta Esta puerta no existía Todo esto era agregaduría militar, agregaduría naval Y la prensa era acá Esto cambió mucho porque acá estoy... Ahora hay un ascensor Consuelo de Fontenieux Acá estamos en el antiguo despacho de Elena Hollanda Cuando estaba en la embajada argentina en París Sí Y ustedes dos eran muy grandes amigas Sí, yo entré en la embajada con el embajador Toto Anchorina Tomás Anchorina Y enseguida me puso a trabajar con... con la prensa, con Elena Pero yo a Elena la conocía de antes porque toda la familia Hollenberg eran muy amigas de todos mis hermanos Cada uno... porque ellos eran muy numerosos y nosotros también Todos los Orlowski teníamos un contemporáneo en la familia Y Elena... yo no era muy amiga porque era mayor que yo, pero nos llevábamos muy bien ¿Cómo fueron esos años acá? ¿Estuvo cuánto tiempo en la embajada de París? Ella estuvo seis años y yo trabajé con ella dos años Y yo era la secretaria del embajador y me ocupaba de las cosas de Elena, de prensa y qué sé yo Que es una historia dolorosa para la cancillería argentina Sí, no, muy... muy dolorosa y para todos nosotros también Porque cuando fue trasladada todo el mundo quería que se quede y el embajador inclusive Pero la trasladaron y desgraciadamente desapareció a los meses Al llegar allá siempre con la misma misión de prensa y de... De prensa ella era de... ella era ya consejera y se ocupaba de todos los temas de prensa efectivamente Y Consuelo vos que viviste estos esos años, trabajaste ya... hubo el famoso centro que se abrió no muy lejos de acá, el centro piloto en la... Porque decíamos que funcionaba el centro cultural Era en la maison en la avenue Georges Mandel Henri Martin, perdón Y... se volvió centro piloto en el momento de 1978 ¿Y te acordás de las misiones que tomaba? ¿Cuál era el puesto exacto de Elena Ombar en el centro...? Ella siempre fue... no, ella fue siempre miembro de la embajada El centro piloto se organizó un poco extra de la embajada, fuera de la embajada, para prensa Para cubrir el... el mundial Y tomaban... Y había... y había... eh... gente que venía de... 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 de fuerzas militares Sí, eran esencialmente marineros que estaban a... Marinos y había también otros Yo creo que había también eh... 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 militares eh... de... a fuerza aérea Y también de... y sobre todo militares no... ni marinos ni cosas de... tierra, es decir... eh... 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 ¿Cómo se llama? defensa Había unas muy... principio, una muy buena relación Porque algunos tenían falsos nombres ¿Vos te acordás de los nombres de los militares que estaban en ese momento en el centro piloto? Yo me acuerdo de eh... Aranda, por ejemplo No, ese no, pero me acuerdo de John Un Capitán John Un Capitán John Me acuerdo de eh... eh... Arnais Eh... me acuerdo de... eh... eh... Me acuerdo de... eh... bueno, Astiz Estuvo también eh... eh... pasó... estuvo de paso, ¿no? No... 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 no duraba mucho... mucho tiempo Los que yo conocí los vi eh... dos o tres veces Pero no... yo no trabajé en el centro piloto Yo trabajaba acá ¿Y cómo eran esas relaciones? ¿Estaban totalmente autónomos de la embajada? Sí, sí Y eh... eh... hasta... eh... muchas veces eh... Eh... Elena tenía que venir a trabajar acá para poder hacer lo suyo Eh... eh... ir eh... ver a la gente Asistir a... eh... eh... recepciones que... que... a los cuales ellos no asistían Ellas se quejaban mucho que no sabían ni hablar francés Que no podían a cumplir su misión correctamente No... eh... 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 no... no... no es tanto que se quejaba Que no... no era... parte de la misión diplomática no eran Ellos... eh... se instalaron ahí para promoción de... 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 mundial Y como secretaria de Tomás de Anchorena también se habla mucho de una carta que Tomás de Anchorena pretendía asociarse con Viola Y que Elena descubrió esa carta Eso no me acuerdo Que Viola quería ser presidente y Tomás de Anchorena sería el equivalente a un primer ministro No... no... eso no... 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 te... no... 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 Yo sé que él... eh... eh... como exmilitar tenía muy buena relación con con... con... sobre todo con el ministro de interior que era Aline Dei pero no recuerdo bueno, Viola era un personaje conocido yo no conocía ese tema pero quizás sea antes de que yo entre en la embajada ¿y la sentiste con miedo a Elena Ombar acá en París? sí, yo sí y yo tuve miedo por ella también porque le cortaron los cables de los frenos del coche y cuando yo lo fui a buscar al coche no se podía manejar porque ¿eso fue un episodio donde se iba en el viaje? un sabotaje muy caracterizado y por suerte yo tenía un marido que era muy tuerca con los autos y la fue a buscar, la trajo de vuelta y al coche se lo llevó a un garage y lo arreglaron y me lo dejaron en el campo me dejó ella me dejó el Volkswagen Naranja que era conocido porque siempre lo usaba para ir y llevarle el correo diplomático se ocupaba de muchas cosas que normalmente no tendría que haber hecho pero como no había una cuando llegó el embajador Anchorina había un mantel de la residencia había un mantel rojo nunca me voy a olvidar y 24 servilletas rojas es todo lo que se recibió como ropa de cama para la embajada para la residencia porque habían estado sin embajador durante mucho tiempo y también recibió 100 mil dólares para abrir el centro piloto que eso Tomás de Anchorina no, él no lo recibió lo trajeron los militares y lo usaron como quisieron no fue una el centro cultural ya existía mucho antes en Río y Marta ellos lo ocuparon digamos medio que echaron el personal diplomático es que no se podía seguir haciendo el mismo trabajo no podías recibir a la gente era había televisiones en circuitos cerrados para ver todos los match invitaban a gente a gente que ellos conocían pero gente del deporte pero no una embajada no funciona funciona con reglas muy estrictas no se puede entrar a cualquier hora no se puede salir hay cosas que se hacen otras cosas que no se hacen y bueno ahí se organizó una cosa muy una especie de cápsula ¿y te acordás cuando se anunció la desaparición de Elena? ah pero yo lo supe muy rápido ¿y cómo era el ambiente acá? bueno todo el mundo estaba muy muy triste porque era en en realidad era una terrible sorpresa y desgraciadamente ella debe haber sentido ese problema porque está por por su por su cargo que tenía de ocuparse de prensa estaba involucrada con el centro piloto pero ella nunca trabajó para ellos también estaba veía la oposición argentina que forzosamente hacíamos dulce de leche y empanadas durante semanas antes de que yo entre a la embajada con gente que había venido acá exiliados daba de comer a los exiliados sí muchas veces eso es cierto y al mismo tiempo no creía que en argentina se mataba ella no podía imaginarse cómo estaban las cosas porque sus referentes eran sus compañeros y sus compañeros no veían porque no estaban en buenos aires compañeros diplomáticos que estaban en todos los otros países ella decía no puede ser no puede existir tenía una hermana mismo en exilio estelita del cel en españa con nueve chicos pero nunca nosotros no nos imaginábamos a mí cuando me llamaban de noches enteras y de días enteras en casa y en en mi despacho hija de puta trabajás para esos asesinos y yo me decía pero no puede ser que 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 lo que me están diciendo ¿y vos cuando empezaste a entender? bueno cuando murió la pobre Elena ¿y después te seguiste quedando en la embajada? sí sí me seguí quedando y y es con esperanza de todavía que se se la encuentre viva porque no quería decir que una vez que haya desaparecido que la iban a matar y en realidad la mataron enseguida muy rápido ¿cuándo se cerró el centro piloto? enseguida después del mundial muy rápidamente y se desmanteló toda esa cosa de televisión en un rezo y no se fue todo empezó ahí de vuelta la embajada a funcionar normalmente pero todavía bajo la dictadura ya no había más el temor que hubo ¿hubo temor o no en la embajada en ese momento después de la muerte? todos los días de jueves teníamos manifestaciones muy importantes acá en la en frente de la embajada con Marie-José Nath y con gente francesa que apoyaba a toda la gente que desaparecía los exilados y que era una dictadura y pero terminó el mandato del embajador Anchorena y después llegó creo que Gerardo Yamis o no sé quién lo iba a reemplazado pero en fin eso era eso era lo que yo te digo yo volví a trabajar y y esperábamos todos los días que Irene iba a volver a reaparecer y Consuelo tenés el récord de embajadores ¿no? como secretaria ¿cuántos pasaron entre tus manos? la verdad que no sé porque Ortiz de Rosas no me acuerdo de todos la verdad son 36 años que trabajo en la magia ¿no?